La Ano Deportivo, 27 de junio de 2018, 11 y 27 exitosa participación la que se tuvo en días pasados en el primer duatlon Interclubes que organizó el Centro Acuático Montecillo y donde los nadadores Máster de la Unidad Deportiva López Portillo destacaron al estar en el podio de ganadores de este importante evento. El equipo estuvo integrado por 10 participantes que estuvieron presentes en distintas categorías, figurando Judith Hernández García que obtuvo el primer lugar en la categoría Máster 40 y mayores, Ramón Pelayo Martínez que logró el segundo lugar en 20 a 39 años y los terceros lugares fueron para Lilia Rivera, Mireya Rivera y Manuel Hernández en las categorías antes mencionadas. De igual forma participaron Miguel Castro Velázquez, Fabián Martínez García, Marta Tapia Medellín, Juanis Montañez y Francisco Macias, todos ellos encabezados por Roberto Muñoz Rangel, administrador de la Unidad Deportiva, José López Portillo y el profesor de natación Aarón Gloria García. El primer acuatlón intercubles 2018 se realizó con la presencia de 150 deportistas pertenecientes a cinco clubes de la capital potosina, mismos que participaron en distintas categorías en las instalaciones del Centro Acuático Montecillo. Los clubes participantes fueron, INPODE, Tiburones Blancos, Unidad Deportiva López Portillo, Acuasport Pozos y el Centro Acuático Sede, en las categorías 7 a 11 años, 16 a 20, 21 a 39 y 40 y más. El objetivo de este primer acuatlón intercubles Montecillo es impulsar la práctica de la natación mediante el programa deportivo Aquafit implementado por dicho centro acuático, el cual contempla esta y muchas otras actividades a lo largo del año además de promover los servicios con los que se cuenta para el interés de la población capitalina.